¿Cómo están amigos de BHTV? Nos encontramos en la cumbre 2022 del APTC, un encuentro de telecomunicaciones más grande a nivel nacional. Si tú quieres saber quiénes están presentes en esta cumbre, acompáñame. Yotalán es una empresa peruana, 100% peruana, nueva en el mercado. Nosotros comenzamos el desarrollo de nuestra red en inicios del año 2021. Construimos los primeros 300 kilómetros que iluminamos en noviembre del 2021 y empezamos a dar servicio. Nos enfocamos en proveedores, somos proveedores de servicios mayoristas para aquellos ISPs que dan fundamentalmente servicios residenciales. Entonces tenemos una red que está diseñada como para que esos servicios tengan muy alta disponibilidad. Vamos cubriendo todo Lima Metropolitana, desde Ancón hasta Lurín, desde Callao hasta Chosica. Y todo ese recorrido lo hacemos a través de anillos para que tengamos una alta disponibilidad de servicios hacia nuestros clientes. Nuestros clientes se conectan o con su propia fibra, o llegamos nosotros con nuestra propia fibra, pero la red está totalmente gestionada por nosotros. Eso también es un diferencial. O sea, no tenemos terceros que si hubiese algún inconveniente tendríamos que recurrir a esos terceros con el tiempo que significa. Entonces, al ser una red 100% gestionada por nosotros, aseguramos que en caso de un imprevisto, un incidente, la respuesta es inmediata. Respecto de este evento, sí, nuestra expectativa justamente es darnos a conocer. Como dije al principio, llevamos poco tiempo de vida como compañía, pero lo vimos como una oportunidad para que el mundo de los proveedores de Internet de distintos sitios nos puedan conocer. Y para finalizar también, yo quiero que la cámara me ayude, enfocando allá, por favor, la grilla, porque nosotros estamos también, obviamente, BHTV, dentro de lo que es los canales que conforman Yotalan. Muchísimas gracias, señor Rafael. Gracias a ti, muy amable. Muchas gracias. Gracias.